Hola, soy Juan María Rodríguez, director del Centro Andaluz de la Fotografía de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Os hablo desde aquí, desde el corazón del CAF, en Almería, en la planta alta, estoy rodeado de imágenes bellísimas, muy sombrías, también en penumbra, como casi siempre suele fotografiar él, de José Manuel Navia, que nos presenta ahora en el CAF una de nuestras exposiciones estelares, Alma Tierra, el retrato de un modo de vida campesino y rural que ha acabado, ha finalizado casi ante los ojos de su cámara y que él ha retratado a través de los personajes, los paisajes, los objetos, pesan mucho los objetos en esta exposición que os presentamos y que, como vais a ver ahora a lo largo del programa, se compaginan con otras como la que tenemos en la planta baja, una producción propia del Centro Andaluz de la Fotografía, sobre un tema que algunos os vais a sonreír, pero os digo de verdad que, aparte de la gracia que pueda hacer, fue un fenómeno de masas, un fenómeno popular en la España de los 70, los avistamientos de ovnis, los contactos con extraterrestres, evocados y contados mediante archivo, pero también mediante creación contemporánea por un fotógrafo maravilloso llamado José Luis Carrillo, que hizo un trabajo estupendo que se llamó Los hijos del ciervo y que ahora nos presenta en estreno absoluto, en producción propia del CAF, aquí en Almería, estos Spanish Fives que nos cuentan, evocan ese momento de máxima popularidad de lo que eran los avistamientos de platillos volantes. Por último, y con eso nos vamos a despedir, el programa, sabéis que aquí periódicamente os llamamos un poco la atención sobre la necesidad, una cierta ecología visual, sobre la necesidad de no ver tantas imágenes, no consumir tantas imágenes y dedicarle tiempo y reflexión solo a una de ellas. Le llamamos imagen única y nuestra imagen única en la sala Jorge Rueda abajo, pequeñita, toda una sala reservada para solo una imagen, es un retrato espectacular, honesto, frontal, un retrato, digamos, de los de siempre, de Ricardo Martín, gran fotógrafo granadino, que formó parte del equipo pionero del diario El País, estupendo retratista, hizo un trabajo maravilloso en la Alpujarra de Granada, y ahí tenemos a Tío José Ico, el cortijero, como huella presente, pasada, siempre futura, porque pertenece a la esencia de ese territorio, de lo que fue la vida en la Alpujarra. Estos son los contenidos de hoy, de este podcast, podcast visual del Centro Andaluz de la Fotografía, que realizamos en colaboración con la Escuela Lumen de Fotografía en Almería, a cuyos chavales agradezco muchísimo el empeño de este trabajo. Vamos a por el programa. ¿Qué te llevó este trabajo? Este trabajo, a veces me gusta pensar que lo he estado haciendo durante muchísimos años sin saberlo. Eso tiene sentido. Claro, porque mi interés por el mundo rural, por lo que yo llamo la cultura campesina, viene casi desde que empecé a fotografiar, un poco en serio, digamos, sabiendo mínimamente lo que hacía. Lo que ocurre es que yo no era tan consciente que estaba fotografiando, como dice Delibes, un mundo que se acababa. Y luego ya lo he sido plenamente y es cuando decidimos armar este trabajo. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuánto tiempo? Estas cosas que preguntaban los periodistas, ¿no? Me encanta. Tú sabes, estos titulares hizo, no sé cuántos, miles de... Sí, eso se viste mucho. No soy yo muy contable, porque entre otras cosas ya sabes que nuestro oficio es un oficio de ciertas penurias. Y mejor no pensar, porque si has hecho muchos kilómetros es que has gastado mucho, probablemente más de lo que te pagaron. Pero sí, han sido muchos kilómetros. Hay una parte del trabajo que es, llamémosla de archivo, más o menos reciente, incluso alguna cosa muy de ese principio del que te hablaba, pero que no va más allá del 20 o el 25%. Y el 75-80 está hecho de nueva planta entre los años 2018 y 2019 y un pequeño apéndice en el 2021. En ese tiempo recorrí unas 20, 20, 22 comarcas naturales españolas. Se citan 25 en el libro, incluyéndolo más, pero unas 20 o 22 comarcas, imagínate, subiendo arriba y abajo, bajando a editar al estudio, volviendo a salir. La verdad es que fueron dos años muy intensos y fascinantes. Lo mejor. Lo mejor. Para mí, yo soy... hay muchos tipos... Lo mejor es la gente, claro. Sin duda, siempre. Y el estar en el territorio, el estar yendo de un lado a otro, el estar en esas casas, por eso digo que es lo mejor. Es lo que te permite. Para mí la fotografía es estar ahí. Hay muchas maneras de ser fotógrafo y además me encantan todas y respeto todas. Porque qué aburrido sería el mundo si todos fuéramos iguales. Pero mi manera de entender la fotografía, de entender un trabajo básicamente documental, por más subjetivo que a la vez sea, es estar ahí, es estar en contacto con la gente y es estar en contacto con el territorio. Y eso me exige llegar y estar y quedarme. Y estar tiempo y a veces volver, muchas veces volver. Todo ese contacto hasta que una mujer como esta, delante de esa chimenea, en una masía, a punto de ser ya abandonada como tantas, porque los masoveros, su familia, están a punto de jubilarse, que te empiece a recordar y a contar y cómo era ser niño en una masía, en la posguerra y en fin, todas esas cosas, es impagable. Ese es el gran regalo del oficio. Voy a entrar a saco. A ver, no solamente has hecho una especie de wrecking visual de un mundo que se acaba, pero que como tú has dicho alguna vez, necesitaba ser enterrado. Sí. Esta vida rural se ha acabado, pero no hemos celebrado su entierro. Visualmente podría ser esta. Voy más allá. Tú en este trabajo te comportas también a la contra del modelo fotográfico imperante, en redes, en todo el mundo visual contemporáneo. Vas un poco a la contra. Vas a lo minúsculo. Vas a lo olvidado. Vas al sitio periférico. Y además, y aunque tú trabajas en digital, este es el tipo de trabajo de largo recorrido, del ensayo fotográfico a la antigua usanza, que ya no se lleva. No se lleva. No. Me gusta que me lo digas, porque no soy consciente. Hasta donde yo sé. Entiéndeme, es un poco... Hasta donde yo sé. Es un eiro. A ver, no se lleva. Hay compañeros que están haciendo trabajos también de largo aliento, ¿no? Pero este modo de fotografiar, ¿no? Tan empático, tan personal, tan directo, se lleva menos, ¿no? Probablemente. Probablemente. En cuanto a lo que has dicho del entierro, o del mal entierro, que me encanta que lo cites, en realidad yo tomo esa expresión de un teórico de estos asuntos, no solo teórico, y un hombre del terreno, que es un etnógrafo y antropólogo catalán, Marc Badal, que vive además en un caserío perdido en el país vasco francés, en tierras ahí de frontera, y él es el que dice eso, que la cultura campesina probablemente tenía que desaparecer, es el signo de los tiempos. Dice, el problema es que no le hemos hecho un entierro como Dios manda. Que eso es una frase que va más allá, quiere decir, no es un entierro en plan meramente simbólico, es decir, a lo mejor ahí, en eso que efectivamente tenía que morir, a lo mejor había unas enseñanzas, una manera de entender el mundo, una manera de entender la comunidad, la vida en comunidad, el trabajo comunal, lo minimalista que tú decías, el ser capaces de vivir con poco, con lo mínimo, a lo mejor ahí sí hay enseñanzas aprovechables. La forma de vida como tal, no, pero igual que por poner un ejemplo... La forma de vida es que simplemente ha periclitado. Ha acabado, porque todo se transforma, ¿no? También se acabó el imperio romano y era maravilloso. Y Baja estuvo a siglo y medio sin sonar y sobrevivimos a ello. Pero quiero decir, porque esto no es un lamento exactamente, no es un llanto y crujir de dientes. Yo no quisiera que lo fuese, no, yo quisiera... A mí en realidad me gusta... Bueno, lo primero que me interesa de la fotografía, y parece que voy a decirte una obviedad, pero tú me entiendes bien, es la fotografía. O sea, yo produzco imágenes fotográficas. Me encanta esto. Claro, yo... Esta simpleza, yo produzco imágenes... Imágenes fotográficas, que hay muchos tipos de imágenes, y a mí las que me gustan son las fotográficas. De esto ya hemos hablado alguna vez. Entonces, a mí lo que me gusta... Lo primero es fotografiar, es estar en el lugar, analizar la luz, fijarme en el rostro de las personas y escuchar sus historias. Hay una idea que a mí me gusta mucho, que se explica muy bien referida a Paul Strang, que sabes que es un fotógrafo al que yo quiero y respeto mucho, pero entre las cosas porque descubrirle me cambió la vida como fotógrafo. Pasé de la adolescencia a la edad adulta fotográfica gracias a un libro de Paul Strang. ¿Un libro con César Sabatini, quizás? No, bueno, ese lo descubrí enseguida porque una vez que me obsesioné me compré todo lo que pude, que es un paese maravilloso. No, es el libro antológico, la monografía de Apertur, que es 60 años de fotografía. Yo ya voy alcanzándolos, pero no soy Paul Strang, obviamente, pero me pareció un proyecto de vida tan brutal el de este hombre. Y John Berger, en uno de sus maravillosos análisis, sabes que analiza muy bien todas estas cosas, él hace una comparación que a mí me gusta mucho, muy hermosa, entre Paul Strang y Cartier-Bresson. Y dice que igual que Cartier-Bresson busca el instante decisivo, Paul Strang busca el instante biográfico. Ah, qué bueno. Es una idea genial, el instante biográfico, incluso el instante histórico. Y dice más, dice que Strang es como si colocase la cámara en el lugar donde va a ser contada una historia, efectivamente. Y yo ahí me di cuenta que dije, es que yo coloco la cámara donde me interesan las historias. Por eso yo hago un tipo de fotografía que formalmente, incluso técnicamente, es típico de la fotografía de un reportero, yo trabajo como un reportero, como tantos compañeros y compañeras de mi generación. Yo trabajo como un reportero, pero sin embargo luego me doy cuenta que el trabajo tiene un reposo que a lo mejor no es el típico del reportaje. Y yo creo que viene de ahí, viene de esa necesidad de tomarme tiempo y de esperar, porque lo primero que hay que esperar es la luz. Bueno, el reportaje fotoperiodístico para nada, ¿no? Tú estás en otro escalón, ¿no? Tampoco sé si es superior o no. No, es otro escalón. Que es verdad que es distinto. Citando a Bernard Plesu, tú buscas el decisivo instante de nada. Claro, o como decía también, ya que nos metemos en harina, Frank, a mí en realidad, decía Frank, a mí es que en realidad me interesa lo que ocurre entre dos instantes decisivos. El estar un poco siempre en medio, igual que todos mis temas, si lo analizas, son de tierras, de frontera. Sí, porque aquí en muchas de estas imágenes ocurrir, en el sentido de acontecimientos, de sucesos, de acción, ocurrir, ocurrir, no ocurre nada. Ocurre muy poco. Pero está pasando la vida. Efectivamente. Mira, yo hace ya años, y lo hemos vuelto a recordar, riéndonos con una queridísima amiga y gran fotógrafa, que conocéis todos bien, que es Cristina, Cristina García Rodero. Siempre hacíamos una broma. Ella me decía a mí, y siempre me llama hijo, me hace mucha gracia, a veces niño, pero me decía, hijo, yo no sé cómo tú puedes hacer fotos en esos sitios donde no pasa nada. Y yo le decía a Cristina, yo no sé cómo tú puedes trabajar en mitad de ese barullo que andas siempre. Pero eso es precioso, porque al final cada uno... ¿La has visto trabajar en la India? Sí, la he visto trabajar. Y he trabajado hace ya muchos años, he coincidido con ella. ¡Qué locura! Me encanta, me encanta verla. Chiquitita, sobreponiéndose a todo. Y es verdad que cuando haces esos temas... Ahora hemos coincidido hace poco, no tanto trabajando, pero nos hemos visto en un proyecto que yo acabo de terminar y se va a presentar pronto el libro y la expo, en la provincia de Cuenca. Y entre otras muchas cosas, he fotografiado algunas fiestas populares. Yo no soy muy de hacer fiestas, por lo que te digo. Sí, el exceso de ruido... Sí, hay mucho jaleo ahí. Es verdad que luego ahí hay muchas imágenes, eso es innegable. Pero me encanta porque ella, sin embargo, luego ve sus fotografías y a veces parece que estaba sola en la fiesta. Cuando ves un poco, cuando te sitúas fuera y ves lo que está pasando, allí hay 40 fotógrafos, hay un follón tremendo, pero ella encuentra su espacio. Al final, cada uno tenemos que encontrar nuestro espacio y nuestro tiempo. Una vez te oí contar que te llamaron a fotografiar un desfile de modas y tú te quedaste donde no había ni desfile ni casi moda. Claro, yo pedí hacer el backstage, que creo que lo llaman o algo así. ¿Crees que lo llaman? Sí, porque es un mundo para mí muy ajeno. Yo me quedé allí con las modelos, que eran muy simpáticas. Este mundo rural tiene mucho que ver también a la hora que tú vas, porque a todo esto tú vas cuando todo vuelve. Otra anécdota simpática tuya es que en plena tormenta glacial en el año 18 los coches volvían, pero tú ibas en dirección contraria. Los coches volvían huyendo del frío, huyendo de la nevada y tú ibas en dirección a la nevada, por supuesto. Yo siempre voy buscando los fenómenos atmosféricos. Yo a veces pienso que soy como eso. Hay una película que no vale nada, de aventuras, pero yo me pasé un rato divertido leyéndola, perdón, viéndola, sobre los... En Estados Unidos se dan mucho estos científicos, que son los cazadores de los tornados y los tifones, que se meten ahí en medio. Impresionante. Bueno, pues yo a mi pequeña escala digo, yo soy algo parecido. Yo me acuerdo cuando hace muchos años trabajando en Azores, perdón que te diga, viajé en pleno invierno a las Azores, que es cuando no hay quien vuele, cuando hay más, no sé eso, la atmósfera es más difícil para moverte, porque era donde encontraba esas luces y esas situaciones. Claro, y a eso voy yo. Y porque también hay menos gente. Claro, pero a eso voy yo, porque eres un fotógrafo muy de soledades, digamos, o de vacíos, que luego pueden estar llenísimos. Pero, en fin, yo voy a la búsqueda de lo que llamamos luces pobres. Es lo que a ti te interesa, ¿no? Normalmente de ti siempre se dice la luz navia. Yo una vez escribí un texto que se llamaba, no son las luces, son las sombras navia. ¡Ahí, me encantó! Gracias, porque navia es un fotógrafo como de penumbras. Estás ahí hurgando en esa luz un poco miserable, que a veces es un crepitar de una llama, no sé qué, tal. ¿Por qué te interesa eso? Porque nos interesan las cosas, ¿verdad? Yo qué sé. Mira, hay un verso muy bonito de Ángel Crespo, que no puedo ahora mismo repetir de memoria, pero viene a decir que lo que de verdad importa en la vida siempre lo engendran las sombras. Esa idea de que la sombra engendra, ¿no? Y, bueno, luego la cultura japonesa, el famoso libro, ¿no?, de Tanizaki, etc. Entonces, hay un momento que me siento muy cómodo en esas luces. Siento que todo cobra un relieve especial, que la atmósfera en sí misma... Por ejemplo, esta fotografía que han citado, yo estuve merendando opiparamente, tengo que reconocerlo, con esa familia, y ellos no entendían bien, porque se supone, yo iba con el sobrín, con el hijo de esta señora, que ya no vive en la masía, que era mi contacto, digamos, y me invitaron, y se supone que yo iba allí a hablar con ellos y a hacer fotos. Y yo tenía la bolsa en el suelo y no echaba mano de la cámara, y yo vi que se estaban incomodando. Y digo, no se preocupen. Y claro, merendamos, dirían, este tío ha venido aquí a merendar, a ponerse ciego. Como un obispo. Y cuando de repente ya el sol se puso, dejó de entrar violentamente por la ventana, entró esa... Además, es esa luz que me permite trabajar con velocidades bajas, con diafragmas abiertos, con poca profundidad de campo, generar atmósfera. Me gusta mucho la idea de la atmósfera. Y esas atmósferas, también las puedes... Hay quienes muy manitas, a lo mejor las provoca luego en el laboratorio, pero a mí me parecen un poco más de mentira. Sobre todo porque si yo las pudiera, que algunos amigos me lo han dicho, pero es que hay cosas que tú haces que las podrías lograr con mucho menos esfuerzo por posproducción. ¿De acuerdo? Tú no tocas nada. Ahora te digo, toco poco. Pero no, pero lo que iba... Y yo le contesté, y yo creo que es una respuesta muy obvia, ¿no? Digo, claro, pero hay una diferencia. Entonces no lo habría vivido. Claro. Y para mí lo que es impagable es haber estado, aunque no hubiera obtenido una fotografía que me interesase. Y esto, una cosa, José Manuel, ¿la veracidad de la fotografía está precisamente ahí, en la experiencia de la fotografía? En parte yo creo que sí. Lo primero que me encanta es que hayas usado la palabra veracidad, porque hay una afición a hablar de la verdad y hay otro texto hermoso de Paul Strang que dice que esos grandes conceptos como Dios, la verdad, etc., que mejor no ocuparse de ellos si vamos a trabajar en el día a día. Pero la veracidad es un término que me gusta. Yo para mí lo haría, no voy a decir sinónimo, pero casi de la honestidad y del respeto. A mí lo que me importa es que la realidad que yo fotografío sentir que la he respetado en sus justos términos, en sus justos valores. Esa es la veracidad. A mí cuando me preguntan ahora, en la universidad, los chavales cuando ven algunas fotos les fascina, pero ¿y se puede hacer fotos por la calle y la gente no...? Y entras en la... Yo nunca he tenido que tener un permiso por escrito. No hace falta, porque realmente me he sentido tan acogido y como sé que el uso que voy a hacer de la fotografía no solo no les va a ofender, sino que en un alto porcentaje de casos les va a enorgullecer, porque ese factor que tiene la fotografía o esa posibilidad de alguna manera de dignificar la realidad me interesa mucho. Me encanta fotografiar con el mismo tiempo de dedicación y con el mismo respeto a esta señora que al rey de España si me mandaran fotografiarlo, que además lo haría fatal, porque yo no soy bueno fotografiando importantes. Además, tú respetas el nombre de ellos. Siempre. Esto es importante. Hombre. Dice Giorgio Agamben, que me interesa mucho, el nombre sustancial en las fotografías. Claro, siempre que puedo, a lo que sean tomas de calle fugaces, pero siempre que hay una relación de tú a tú con el protagonista, esto lo aprendí nada menos que de Dorotea Lange. Dorotea Lange tiene un texto precioso donde dice las personas tienen nombre y apellido, no son seres anónimos. La cosificación del ser humano empieza por negar su nombre a los presos en los países. Díselo a su madre migrante que estuvo muchos años peleando para que le nombraran con su nombre. Que fue una historia tan dolorosa para Dorotea Lange porque no era su intención inicial, pero ese es el peligro de este trabajo. Oye, estamos acabando, yo no puedo acabar una conversación contigo sin citar una evidencia de que además los espectadores la están viendo. Aquí hay una cita de Maribel Andrés Llamero, hay cita, bueno, Julio Llamazares, Luis Mateo, Luis Mateo X. Bueno, a ver, una vez me dijiste una cosa que me encantaba, ¿no? La fotografía es un lenguaje no hablable, pero es un lenguaje y está muy conectado, tú buscas las palabras también, porque yo creo que de alguna manera en mi opinión tú reconoces que la fotografía es como insuficiente, no lo sé, o necesita la palabra para redondear, eso que también John Berger decía, y Benjamin también cuando hablaba de pie de foto, yo no creo que la fotografía necesite, de hecho, mi último trabajo del que te hablaba antes no lleva más que una cita inicial que es para explicar el título y no lleva ni una palabra más, no necesariamente, pero cuando viene bien, ¿por qué no? Es decir, vamos a ver, la fotografía en el estricto sentido desde el punto de vista de la filosofía el lenguaje no es un lenguaje, porque no hay un código compartido, tiene todos los elementos, emisor, receptor, canal, no sé, pero no hay código, un lenguaje sin código es un cachondeo, con perdón, pero es un lenguaje, lo llamamos lenguaje porque aceptamos que puede haber lenguajes polisémicos, lo bonito de la imagen es que una imagen significa distintas cosas para distintas personas y en distintos contextos, por decirlo así, a la pata a la llana, entonces, en ese sentido sí es un lenguaje, pero es verdad que a veces yo siento que la fotografía puede ser en esa idea que hablábamos al principio de colocar la cámara donde va a ser contada una historia de la filosofía si puede ser la llama que prende las historias, la fotografía no es buena para contar historias, no nos engañemos, las historias se cuentan hablando, se cuentan con las palabras, hablándolas o escribiéndolas, quien lo hace bien, pero la fotografía sí que nos lleva a las historias, nos excita la mente desde el punto de vista en mi opinión literario, por eso para mí hay esa relación, para mí y para tanta gente, tan estrecha entre la palabra y la imagen, y hay trabajos como este donde a mí me apetecía compartir con sus lectores y con los espectadores, la gente que viene a la exposición, compartir todas esas palabras que están en el sustrato de estas imágenes, o sea, estas son mis lecturas, mis compañías, antes y durante el proceso de creación de las imágenes, incluso alguna como la que ha citado de Maribel, nada más acabar el trabajo, que es cuando yo descubro el libro de Maribel maravilloso de autobús de Fermoselle y digo, esto tenía que haber estado en el trabajo y aparte, bueno, ahora somos íntimos amigos. Porque tú tienes mucho background literario, tú viajes con tu cuaderno y tu lápiz por encima casi de la cámara. Hombre, por encima no, pero al mismo nivel sí. Al mismo nivel sí. Hay otro elemento aquí que me gusta mucho en este trabajo, un pequeño detalle que tienes en una imagen, bueno, un pequeño detalle, no, es la imagen, y es que tú para contar una historia recurres al álbum familiar de la familia. Lo que tú fotografías es la foto de ellos en el país. La metafotografía. Me encantan los álbumes, me interesan mucho las fotografías familiares, probablemente porque yo soy fotógrafo por esa lata de carne de membrillo donde mi abuela guardaba y mi madre guardaba en todas las fotografías familiares que luego heredamos nosotros. Probablemente, no voy a decir que soy fotógrafo solo por eso, pero que eso me influyó decisivamente, sí. Entonces, siento un gran respeto por ese archivo visual privado de las familias porque son fotografías que con el paso del tiempo han adquirido nuevos significados y eso es muy bonito. Este tipo de recurso conecta con la naturaleza de este trabajo en el sentido de rescatar la memoria de algo que ha quedado ya atrás, que ha sido como superado, desbancado por el tiempo, pero que sin embargo está ahí y está en el pasado que late en todas estas imágenes. Sí, es como reconocerlo, poner esas imágenes en el fondo y te lo digo sinceramente Julio Llamazal, el buen amigo que está presente con un texto largo en este trabajo, en el libro y aquí en la entrada de la exposición. En este libro. Julio Llamazal lo dijo muy bien en otro texto que hizo para mí para el fotogolsillo este de la fábrica, lo dijo con muchísimo cariño y muy bien cuando dijo que al final ir llenando poco a poco esa lata de membrillo es la vida del fotógrafo. O sea, yo, y no lo digo ni como una falsa modestia, te lo digo de corazón, no siento que mis fotografías valgan más que esas fotografías porque el valor que tienen esas fotografías para la familia poseedora de ese es incalculable. Entonces, ojalá yo logre con mis fotografías a gente que no conozco y que no me conoce transmitirle algo de esa capacidad de empatizar con el tiempo con las personas porque al final yo como tanta gente tengo la firme convicción de que todos somos iguales, de que las diferencias son de superficie, pero los seres humanos, los hombres y las mujeres, en lo profundo, todos, la buena gente que es la gran mayoría de la gente, todos somos iguales. Muchas gracias, José Manuel, gracias por este trabajo y gracias en nombre del Centro Andaluz de la Fotografía porque aquí, en este fin de semana que estamos inaugurando tu exposición, que estás aquí, te tenemos casi en plenitud como visionador, un maravilloso visionador de trabajos, haciendo una visita guiada, teniendo una charla mano a mano, así dialéctica, bueno, en fin, ¿qué te voy a decir? Poca gente como tú pensando la fotografía en España. Que va, un placer, un placer. Pues por ese placer, muchas gracias. Y gracias a vosotros. Como veis, siempre es un placer hablar con un maestro de la fotografía como José Manuel Navia porque siempre nos da luz, nos clarifica un poco el paisaje, en momentos así de incertidumbre fotográfica de José Manuel Navia sigue siendo una referencia para todos. En el Centro Andaluz de la Fotografía estamos muy contentos de su presencia aquí porque no solo lo tenemos como el gran fotógrafo que es, en trabajos globales, ¿no? Por eso mencionaba antes el cartel principal, el mosaico principal de la Expo no es una sola imagen, son tres. Porque José Manuel no trabaja buscando la imagen impactante, siempre trabaja buscando la globalidad del conjunto, ¿no? Pero es un placer tenerlo aquí como fotógrafo pero además como visionador, lo ha hecho un visionado en el CAF, como dialogador de la fotografía, hemos tenido un coloquio él y yo en el Centro que también ha sido estupendo y como propio guía de su propia exposición que la ha contado al público muy amablemente. Vamos a cambiar de registro, nos vamos a ir ahora a la España de los 70, los platillos volantes constituyen una de las grandes narrativas contemporáneas del siglo XX, popular, caló hasta lo más hondo. Mucha gente vio ovnis o conoció a gente que los vio o creyó que los había visto. La visión de los ovnis además tiene mucho que ver con lo fotográfico en el sentido de creer en lo que no vemos pero parece que vemos, creer en el fraude visual porque había mucho fraude en torno a la presentación fotográfica de los propios platillos volantes. Bueno, todo este conjunto de cosas y muchas más que vais a ver ahora en esta conversación las ha abordado José Luis Carrillo en un trabajo que recupera la memoria de ese tiempo cuando hablar de ovnis en España estaba de moda, cuando 11 millones de oyentes escuchaban un programa de radio por la noche en la cadena SER buscando estrellas raras en el cielo de todo esto con todo esto ha hecho un trabajo formidable José Luis Carrillo que es una producción propia del Centro Andaluz de la Fotografía y que hemos estrenado aquí en Almería estos días ahora vamos a hablar con él y que nos cuente las claves de estos Spanish Files. ¿Qué te llevó a este trabajo José Luis? Pues como no podía ser de otra manera en un tema ovni una serie de casualidades extrañas con María define casualidades extrañas pues una persona cercana que me cuenta un encuentro ovni una experiencia ovni un libro que cae en mis manos y unos grabados que me enseñan unos arqueólogos mientras estoy haciendo el trabajo de los hijos del ciervo los elementos que de pronto me muestran algo de lo que yo nunca había puesto atención que eran ovnis en España y fue algo como como un poco revelador ¿no? Ya ¿Y tú has tenido alguna revelación? ¿Te has visto un ovni? ¿Se te ha aparecido un extraterrestre? ¿Te ha abducido alguien? Bueno eso quizás se lo podamos dejar a aquellos que quieran disfrutar del documental ¿no? Tenemos un documental por ahí en revisión y igual ahí pueden averiguar el final de la historia No te atreves a cantarla Eso es un término que hemos acuñado ya con María en el proceso de investigación acuñamos el término de salir del armario ufológico que era todas aquellas personas que han tenido experiencia y siempre lo habían mantenido en silencio y finalmente consiguen dar el salto eso es salir del armario ufológico quizás salga en algún momento de momento me apetece más dejarlo en el misterio Es curioso es muy simpático lo que está pasando con esta expo por ahí claro si tú anuncias una expo sobre cómo fue el boom de los platillos volantes en la España de los 70 que fue un gran boom si hablas de extraterrestres todo el mundo es como que se medio sonríe pero inmediatamente 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 dicen que ellos o han visto algo o conocen a alguien que ha visto algo o no sé qué no sé cuánto es decir de repente todo el mundo conecta con la historia porque la historia va más allá de lo que puede aparecer de una historia de frikis de piraos de no sé qué cosa Sí de hecho ese fue mi mi proceso en la investigación ¿no? primero me atrae una idea y en cuanto me asomo a esa idea que era esa realidad que fue el fenómeno social de los ovnis en España en los años 70 y 80 de producto me encuentro con que detrás hay un trasfondo y un calado de mucha mayor profundidad con sesgos de corte antropológico social siánico etcétera etcétera y además cuando estoy en el proceso de investigación me ocurre exactamente lo mismo la gente puede más o menos sonreír en todo el tema que estoy haciendo pero todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo tiene alguien que en cierta manera ha vivido esos hechos y eso nos da una medida del calado de la idea del calado de esa verdad está realmente imbricado dentro de nuestra sociedad dentro de nuestra de nuestra fe porque como apuntabas apela a cosas que son universales no es algo anecdótico de naves extraterrestres sino que como decía antes apelar que fue universal bueno vamos a ver vamos a centrar la cuestión a partir de la segunda guerra mundial el fenómeno ovni la identificación de sucesos raros en el cielo que no tenían una explicación lógica ese que se considera propios de objetos no identificados ¿no? llevan una balística extraña y etcétera eso se dispara globalmente en el mundo en España a finales de los años 60 ya se empieza a producir un boom de avistamientos como una pólvora que prende en los años 70 esa pólvora ya estalla definitivamente y se traduce en programas de radio como Media Noche de la Cadena Ser Antonio José Álvarez que decretaba alertas ovnis y ponía a 11 millones de personas 11 millones de personas a mirar al cielo buscando a ver si había algo raro por ahí se multiplican las asociaciones ufológicas de estudio también relacionadas con temas de parapsicología y tal se mezclan cosas ahí ¿no? pero se multiplican se expanden sucede en la televisión un fenómeno como Jiménez del Oso que tenía audiencias también fabulosas ¿no? en aquella época y empieza a producirse en los periódicos el diario ABC tenía un corresponsal en platillos volantes reconocido Carlos Murciano el único periodista de este país que ha sido corresponsal en platillos volantes esto es maravilloso bueno en fin estamos hablando de algo que no nos estamos inventando el tema ¿vale? el tema tuvo un calado popular tremendo y tuvo un calado popular por muchas razones ¿tú cuáles destacarías? la parte religiosa de yo que sé secularización de la sociedad que traslada lo religioso al fenómeno extraterrestre la parte mesiánica porque se decía que el mundo se iba a acabar y los extraterrestres no se iban a rescatar no sé qué no sé cuánto la parte política que pueda tener esto ¿para ti cuáles son las interesantes de la investigación que tú has hecho? para mí lo interesante es que en este trabajo y en ese periodo de de 30 de los 80 en este tema colisiona varias realidades ¿no? España se encontraba al final de una dictadura y anhelaba la abundancia de libertad necesitaba cambio estaba demandando cambio y luego además nos encontrábamos con un periodo en el que las creencias religiosas empezaban a estar en crisis y oleadas de nuevos pensamientos sobre todo el New Age estadounidense etcétera etcétera empezó a entrar entonces tenemos por un lado una sociedad que demanda una libertad que demanda un futuro mejor una sociedad que está empezando a desarmarse de las viejas creencias religiosas y que de pronto empiezan a aparecer fenómenos en el cielo anómalos extraños artículos que aparecen en periodo y demás que son los que acaban generando el fenómeno el fenómeno hombre y para mí lo importante está precisamente ahí ¿no? cómo esa idea de lo extraterrestre acabó calando de una manera tan profunda dentro de la sociedad la idea de que poblaciones extraterrestres se estaban poniendo en contacto con nosotros es una idea que como ya hemos visto fue mayoritaria no se trata de unos pocos o unos frikis o no, no es que es una idea que de manera terminó no corresponde a un estrato social o de nivel educativo sino que fue transversal y estos esos dos aspectos social y el aspecto histórico yo creo que son los que hacen que este tema tenga todavía posibilidades de reflexión y por eso lo vuelvo a traer aquí yo creo que en ese momento en España se vivió un periodo muy convulso muy interesante y que uno de los aspectos interesantes que a veces nos olvidamos es este el del fenómeno todo lo bien tú esto lo documentas aportas documentos desclasificados de la época bueno hacer retratos con testigos presenciales o que tuvieran contacto directo con estos casos algunos de ellos un teniente coronel del ejército del aire te has encontrado incluso con gente que muchos años después de haber vivido esta experiencia como que no habían salido del almario de ella o no la habían depurado suficientemente no sé cómo decirlo pero como que les choqueaba todavía hablar del asunto o sea que el tema sí y de hecho al principio ese aspecto fue el que más me impactó y por el cual aposté en la organización del trabajo el trasfondo humano que ocurría con aquellos protagonistas yo me centré mucho en el pilar central del trabajo que está basado en los principales casos que ocuparon en estos 70 y 80 ha sido una labor de investigación de varios años conseguir dar con esos protagonistas muchos de ellos no habían vuelto a hablar del tema y querían saber nada del tema y yo conseguí encontrarlos como ya yo ya conocía su caso y ellos tampoco querían hablar mucho dediqué más tiempo a hablar con ellos sobre lo que había ocurrido después del caso como había sido su vida y en la mayoría de los casos me encontré en verdadero el tramo humano gente que había perdido su trabajo su familia por aquellos hechos vividos y aquellos hechos que luego fueron publicados en prensa muy lejos de esa visión tópica que podamos tener una persona un poco oída mentalmente que es una visión generalista en contacto al trópico entonces esa investigación de esa parte humana fue la cual me impactó en ese transporte humano el fenómeno fue global pero ¿qué identidad nacional le darías tú? porque en España hubo como también unos casos de una picaresca delirante de un caso humo muy célebre que deriva lo que fue un auténtico fraude pero fraude que es intringenuo pueril muy español a la manera española de los casos de fraude de pura picaresca con personajes muy singulares que son casi entrañables tú los miras desde la distancia y dices ¿cómo es posible que tanta gente picara este anzuelo tan tonto? sí es curioso porque claro nuestra identidad como nuestra identidad se cuela en todo lo que en todo lo que hacemos y de hecho gran parte de la acogida del fenómeno ovni se encuentra detrás de esa identidad católica que tiene nuestro país y de donde todos somos si tuviera que darle una influencia sobre todo a este fenómeno se lo haría desde la cultura estadounidense creo que gran parte de la iconografía que supone el fenómeno ovni fue creada por Estados Unidos en formar los platillos volantes la telificación los seres de verde toda esa iconografía fue en Estados Unidos y por así decirlo nosotros la hemos a la hora de interpretar aquello que estábamos viendo estábamos también proyectando aquella iconografía como había dedicado de Estados Unidos quizás también en esa búsqueda de modernidad miramos a Europa y miramos a Estados Unidos oye fotográficamente el asunto es también espectacular los fraudes visuales también cuando no había photoshop ni nada o sea la manera de tergiversar los ovnis de fabricarlos la exposición la verdad es que me suscita me apasiona por lo que tiene que ver también con una cosa esencial de la fotografía que es creer lo que ves sin analizar lo que ves es decir gran parte del fenómeno ovni es un completo fraude absoluto visual que parte de la creencia parte de la base de que creemos lo que se nos dice que estamos viendo cuando lo que estamos viendo no tiene ni pie ni cabeza no tiene ni pie ni cabeza pero eso es genuinamente fotográfico es decir que en ese sentido es como una expo un poco perversa sí ahí es donde la fotografía o mi fotografía y el tema tienen lugares de cuenta si lo si lo pensamos si vemos las fotografías realmente todo ese fenómeno social que se generó de miles de personas se articula en torno a unas pocas imágenes pocas muy pocas pocas malísimas malísimas la verdad no muestran nada no muestran nada no muestran nada directo con lo cual no hay una sola prueba tangible fotográfica que demuestre que aquello eran naturales extraterrestres y sin embargo eso no hizo que la gente no creyera a ciencia cierta que estaba fotografiado y mostrado eran naves extraterrestres efectivamente como ya sabemos la fotografía puede ser testimonio puede ser huella de la verdad creemos que es huella de la verdad nos hemos dado cuenta que la fotografía en realidad es de proyección de nosotros y no de huella de la verdad y ahí es donde realmente nosotros en esas imágenes o he podido ver como en esas imágenes la gente proyectó la necesidad de ver la necesidad de encontrar encontrar la respuesta y ahí es donde yo también en esa capacidad de proyección en esa capacidad de vocación que tienen las imágenes que para mí es la parte más poderosa de la fotografía es donde yo trabajo yo trabajo de ese lugar de lo que evoca las imágenes y en esa capacidad de vocación que tiene la imagen es donde puedo trabajar muy bien en temas como el actual porque no necesito mostrar algo real y directo para evocar de una manera firme esa idea que es de lo que se trata totalmente bueno en ese sentido tú articulas tu trabajo contemporáneo porque claro alguien puede pensar que estamos hablando de un trabajo fotográfico de carácter estrictamente documental para nada hay también una parte de creación contemporánea muy notable claro tú básicamente tú lo articulas en torno al retrato básicamente si el retrato y el lugar el paisaje es el eje central de mis fotografías hay como dos elementos principales que son mis imágenes y los documentos bueno podemos decir los informes militares y las noticias las noticias nos hablan del relato social y yo me centro en mi trabajo fotográfico en la fotografía documental con mucha influencia de la fotografía americana como creo que Alper Rayemad esa generación que me hace posterior a Adixov es la fotografía en la que yo en la que yo he vivido en este trabajo corría el riesgo de que la parte de archivo se comiera la parte fotográfica eso para mí como fotógrafo era un problema aparte de documental es mutuo esas imágenes esos militares esa españa de los 70 esa intriga y tensión que generan yo tenía que conseguir imágenes que estuvieran a nivel de imagen por encima de esa capacidad y de esa puerta y así que ha sido una labor equilibrada sin renunciar a utilizar el archivo en un momento dado incluso pensé renunciar al archivo sin renunciar a utilizar el archivo el cómo era capaz de integrar imagen actual con archivo con puesta en página con experiencia expositiva etcétera en una pues contemporánea del discurso por supuesto por supuesto saliendo del documental directo que era quizás hubiera la primera la primera tentación la primera tentación hay conjugo y creo que lo hemos comentado en alguna ocasión que yo en la sala que conjugo el documental directo con un documental más evocador más de ensañación que incluso llega al delirio no lo conjugas no lo conjugas lo logras lo logras lo haces oye José Luis la reflexión larga oye gracias por esta exposición la estamos disfrutando mucho en el Centro Andaluz de la Fotografía es también un ejemplo también del tipo de exposiciones que nosotros estamos buscando ahora no exclusivamente solo este tipo obviamente contrastan con otras pues como la que tenemos de Navia pero es un tipo de trabajo que a nosotros nos interesa mucho por la puesta en escena por la combinación de ingredientes archivo fotografía contemporánea vídeo bueno cierta escenificación ¿vale? documentos papel que se tocan que se puedan leer bueno en fin tiene una serie de ingredientes que convierten esta exposición en un para nosotros en un éxito que estamos saboreando con mucho placer José Luis ¿vale? gracias por ello nada gracias a vos pero sin lugar a vos gracias saludo nos vamos gracias por vuestra atención os dejo con la presencia magnética inmanente para los que somos de la zona de Almería de Granada llena de verdad llena de de veracidad ¿no? muy popular muy arraigada la tierra de tío José Eico el cortejero un retrato formidable de Ricardo Martín que perteneció a un trabajo estupendo llamado sostener la mirada con fotos de Ricardo textos de Antonio Muñoz Molina que publicó el Centro Andaluz de la fotografía hace ya algunos años pero es un trabajo al que volvemos recurrentemente porque de verdad que dejó huella la fotografía española de ese momento os dejo con su imagen que llena solitariamente la sala Jorge Rueda de este espacio y nos vemos en la próxima edición de este podcast que elaboramos aquí en Almería en el Centro Andaluz de la fotografía de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales salud y buenas fotos ¡Gracias!